Bueno, en estos tiempos de las lecciones, una canción que le va a gustar. Cuando la bala sale mala, hay que cambiar el tema, porque las lecciones se suspendieron. Hay que cambiar el tema, porque las lecciones se suspendieron. Se gasta mucho dinero y se está perdiendo, la mora en este país se está acabando. Y la mora en este país se está acabando. Hay tantas deudas eternas va a deber, y tantas deudas este país va a deber, y tantas deudas va a deber este país. Y ay santo Dios, cuando se va a acabar, cuando se va a acabar esta política, y cuando se va a acabar esta política sucia. Ay Dios mío, cómo vas a hacer, que esto se suspendió y se acabó, ay se acabó y se acabó. Ay caramba, huepa, se acabó la bala, se acabó el abuso en este país. Y aquí se va a acabar.